Licenciatura en Contabilidad, carrera 100% en línea en la moderna plataforma de Universidad Cueva. Enfoque práctico y flexible por si trabajas o tienes otras actividades. Tendrás excelente conexión al mercado laboral. La Licenciatura en Contabilidad de la UCA abrirá una amplia gama de oportunidades como despachos de auditores y consultoría, banca comercial, banca de inversión, empresas multinacionales o como contador independiente. Además, la titulación es inmediata al finalizar materias, sin necesidad de presentar examen profesional o tesis. Somos la opción más innovadora en México. ¿Qué esperas? Inicia hoy.